Música Bueno, mi nombre es Nathaniel Castillo, soy de mi 21 y tengo 15 años. Empecé jugando pelotas a los 7 de año y en la Liga del Riva. Después que jugué en la Liga del Riva, el varón aquí, Joel García, vino y me cogió en eso de los 9, 8 años y me metió para su programa que se llama DTV. Estudiando en la escuela El Bonito, Salomé Ureña, Enrique. Y desde que cumplí los 14 años, me otorgué mi hermano y yo, Joel García, me trasladó a la escuela El Maranato, Doña Gladys y estoy en segundo de bachilleros. Jugué el primer torneo que empecé, fue aquí en la Liga del Riva, un torneo de dos semanas. Jugué Cioretó primeramente, era tercer bate. Después mi hermano y yo, Joel García, fue llevándome a torneos más avanzados. Fue una copa que fue para desarrollar peloteros, a ver cómo los peloteros se envuelven. Para así ir a por un programa y seguir jugando. Después me invitaron a un torneo que fue el distrito nacional, a nivel nacional. Y jugamos contra la Prometel, la Magic, Club Naco y la Enrique Cruz. Mi plan de trabajo es, yo levantarme a las 6 de la mañana, coger para el play. Finalmente, desde que llego, hago una oración para presentarme al padre, que es todopoderoso. Después de eso, agarro un estrecho. Doy unos cuantos prines, unos cuantos chofer para estrecharme. Después voy al Cioretó y cojo unos cuantos rolling, después cojo unos cuantos rolling. Voy a la caja de bate, hago unos cuantos swing. Después de eso, llego a la casa, descanso. Y en la tarde, vuelvo al gimnasio. Hacer agilidad, los pies, que con el tren, el vilcolón. Y hacemos pesas, hacemos muchas cosas. Mi jugador favorito es Manny Machado. ¿Por qué mi jugador favorito? Porque es un pelotero que se olvida de los fanáticos y siempre se pone puestos para el juego. Y es un pelotero que siempre se dedica a su trabajo. Que si tiene que, el equipo está perdiendo por dos carreras. Él viene y mete el palo, así para que el equipo gane. Y es un pelotero que siempre está enfocado en lo suyo. Le olvida a la gente y eso. Sobre el Harper. Me gusta ese pelotero porque un pelotero, la adrenalina de ese pelotero. Ese pelotero, si entró al terreno de juego, es el terreno de juego. Si está en su casa, es en su casa. Es un pelotero que tiene demasiada herramienta, la tiene todo. Un pelotero completo. Un pelotero que batea, te la corre. Si tiene que tirarte, te la tira. Si tiene que dar palo, para ganar, para el equipo, te lo da. Con mi gente. A los biches que se cuiden. Porque por aquí no puede ver que reta, que reta, que reta, que reta. No, no, nada de eso. Aquí lo matamos. Le decimos a la competencia que sigan trabajando duro. Primeramente que se enfoquen en el Dios y en su trabajo. Y que sigan metiendo manos para lograr salir adelante de su familia. Y llegar a la grande liga. Yo soy JDB. ¿Y tú? Mi nombre es Joel Gabriel Nieves García. Vivo aquí mismo en el sector de San Isidro el Bonito. Mi academia está aquí mismo. La academia DTV, Dios te bendiga. Propietario yo mismo, Joel. Convocado por cuatro entrenadores. El inicio de nosotros, nosotros éramos entrenadores del Club Naco. Y allá mismo en el Club Naco teníamos una liga. Y por eso llevábamos a Natanael y un sinnúmero de niños a reforzarlo para allá. Pero después, me acuerdo de un amigo que tenía allá, llamado Soriano. Jairo Soriano, que brega también con pelota. Que me dijo, Joel, pero si tú tienes un play al lado de tu casa. ¿Qué tú haces bregando aquí en Liguita? Esto es bueno, pero es bueno cobrar en dólar. Y parecía jocoso. Y verdaderamente no me arrepiento. Empecé y formé al muchacho. Y ya vemos cómo estamos. Y seguimos hacia adelante. Formando muchachos 20, 21, 22, 23, 24. Natanael Castillo es un niño joven ahora mismo. Pero yo vi su talento a temprana edad. A los siete años, cuando jugaba aquí en la Liga de Rivas. La cual representa a Miguel y a Mimín. Yo lo estaba mirando. De ahí, cuando ya él tenía aproximadamente ocho años. Yo daba práctica en el clunasco. Y me lo llevé para allá a reforzar el clunasco. Y comenzó su desempeño genial. Comenzó a dar línea. Era versátil. Había un muchacho que jugaba a ser el top. A él lo ponían en segunda. Cuando un muchacho tiene la edad, uno le comienza a poner en cualquier base. Y uno veía su desempeño y su habilidad de temprana edad. Y a lo pinche, la habilidad de brazo. Siempre ha tenido un buen brazo. Natanael es un buen muchacho. Un muchacho de familia. Su mamá Isabel. Nosotros llevamos al play a las 6.50. Ya él se levanta. Su mamá le prepara el desayuno. O él arranca para el play primero. Y comienza a estrecharse. Y ella viene y le trae el desayuno. O si no, lo mandamos a buscar con uno de los muchachos. Porque él vive cerca del play. Ella tiene un salón de belleza. Ahí mismo en su casa. El papá de él. Trabaja en el gobierno. Colmpliga con eso de tierra y todo. Y le han dado una buena educación. Eso es lo primordial. Y fundamental siempre en Dios. Natanael es un muchacho cristiano. Y lo de su deporte y de él lo que él ama es la pelota. Si el padre Rubén Castillo. Como le estaba diciendo. Que trabaja en el Senado. Y brega con tierra. Se ha esforzado cada día más. Para darle una buena educación a su muchacho. Y Natanael viene entregado al trabajo. Yo a él siempre lo visualicé como Robinson Cano. Aunque Robinson Cano es un bateo al sur y al derecho. Pero el swing de él es un swing muy fluido. Y generaba poder también. Y la posición de ese olecto perfectamente. Su desempeño. Y la agresividad del juego. Porque él tiene algo bueno. Que cuando el buggy. Nosotros le decimos buggy a Natanael. Entra al terreno de juego. Es a jugar pelota. Como se tira en la base. Agresivo. Se le tira a los rolling. A los piches. A temprana edad piche con 90. A los 92.000. Ya lo prendía. Y se veía su desempeño. Y se entrega en él. Porque como te decía. El run power de él. Es bastante bien. Como él juega el beibol. Se lo disfruta. Lo disfruta. La manera que él lo juega. Se me meto con Machado. Redalajado. No importa el pinche que sea. Él nos intimida. El barjón en asesor. Yo soy JDB. ¿Y tú? Yo soy JDB. J.J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Castillo. Ya lo voy a hacer. La verdad. ¡Gracias! ¡No tantas de castillo! ¡No tantas de castillo! ¡No tantas de castillo! Gracias por ver el video.